bueno la problemática mira el cerro que no está viniendo abajo eso nunca había sucedido por aquí ni el arroyo había partido por aquí a raíz de que no ha iniciado de la primera lluvia no limpiaron entonces todo eso colapsó y el agua tuvo que partir por aquí y te sacas inundaron todo y no quedó una casa por aquí en esta casa que está ahí esta casa se le vino abajo y está taseada y que más le puedo decir todas las casas inundaron bueno aquí hay un proyecto hace 20 años que iban a sacarnos de aquí que no van a sacar y cuando es no quieren ya los gobernadores saber que porque el vídeo por aquí también está de las problemáticas de este bar y el mismo alcalde de competencia de él y qué pasa nada nos cansamos de llamar fuimos para poder venir hoy está en tu boca tuvimos que ya tema causa y no no viene bien bueno está por ahí este barrio tricolor barrio tricolor y que viene la obra pública también a una máquina papeada y la van a sacar para que no arreglen el problema que es primero que le saca la tierra porque se saca la tierra bueno veremos lo que vamos a pasar el vino tiene el vino el vino acá también bien que no tengo los lentes mucho cuidado mira este este que la tarde sabía de esto desde cuando que estaban hoy en el tierra no tenía necesidad de ella se me apautó porque ellos ellos se buscan ellos mismos los problemas manda una sola máquina y dos volteos se va a ser ellos la máquina se quedó enterrada el volteo se quedó enterrado que ayuda vamos a tener ellos son lo que tiene que estar encima de nosotros del pueblo porque todos somos chavitos ellos